¿Qué es la película de Ucumar Films? ¿Qué es la película de Ucumar Films? Hicieron muy popular el género, nosotros lo proyectamos y en pequeñas escenas hacemos homenajes a estos films, a estos directores, pero desde la mirada del norte. Por eso el compadre y no el padrino. ¿Cuándo le van a estar presentando la película? La película se va a estar presentando en el Salón Risuto el día martes 7, a partir de las 21 horas, con entrada gratuita. ¿Cómo fue que llegaron a presentarse aquí en el Risuto? Nosotros tenemos la costumbre de trabajar, nuestra productora, por llamarla de alguna manera, en realidad es un grupo de amigos, que trabajamos con pasión, de manera de honor, sin subsidios ni apoyos gubernamentales de ningún tipo, con la sola finalidad de mantener un espacio artístico, tanto en este caso como los audiovisuales o el teatro, para que nuestra ciudad del interior tenga la posibilidad de tener este espacio y donde aquellos que quieran experimentar y sentir en carne propia lo que es una actuación en el trabajo de la realización de una película, puedan hacerlo. Este trabajo nosotros lo vamos presentando en diferentes provincias hasta llegar al Festival de Cine con Vecinos, que se hace en Saladillo, en Buenos Aires. Esta posibilidad de acá se dio porque, bueno, tenemos con Roxana Merlino un amigo en común, que es José Oviedo, con José somos amigos de toda la vida, y bueno, y él me pasó el contacto y la posibilidad de que la película desde Libertador General San Martín se pueda presentar acá en Carlos Paz, específicamente en el Salón Risuto.